Una mujer compra un esclavo en Cuba y lo convierte en su amante, pero al ser descubiertos el hombre termina de la peor manera. Producto de su unión nace un negro criado con muchos privilegios, pero su vida cambia al meterse en un gran problema después de un evento trágico. Para salvarse se ha entregado un hacendado que lo trata como a su mano derecha. Sin embargo, los problemas empezarán cuando su hija se quiera acercar a él, y el motín que organizarán un grupo de negros para conseguir su libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión les resumiré Tambor, una película basada en la novela del mismo nombre. La película nos lleva a comienzos del siglo XIX en el puerto de La Habana, Cuba. En esa época el negocio más rentable era la trata de esclavos. Mucha gente que era libre en África terminaba siendo arrebatada de sus familias, convirtiéndolos posteriormente en objetos de compra y venta. Todo se realizaba sin problemas porque la esclavitud para ese tiempo era completamente normal. Sin embargo, no todos llegaban al puerto, ya que la mayoría moría en el camino por diversos motivos, hambre, frío o algún tipo de enfermedad. Después de llegar al puerto eran llevados al mercado de La Habana, donde terminaban subastados al mejor postor. Mayormente eran comprados para que trabajen en los campos de algodón y azúcar, y los que eran resistentes y de buena apariencia para que tengan hijos. Entre ellos se encontraba Tamboura que en África era considerado un rey. Una mujer llamada Mariana lo escogió y lo convirtió en su amante. Tanto era el deseo de la mujer que no le importaba el peligro, ya que el romance de un negro con su jefe era castigado con la muerte. Los deseos por tener encuentros en la mujer eran tan fuertes que estaba con su sirvienta Raquel cuando no veía a Tamboura. Los días pasaron y la mujer continuaba con el negro. A esas alturas ya no medía el peligro y se arriesgaba mucho. Finalmente la pareja fue descubierta y el negro castigado de la peor manera, como ejemplo para que otro sirviente no lo vuelva a hacer. Pero las cosas no terminaron ahí, ya que Mariana quedó embarazada de Tamboura, y al saber que podría correr la misma suerte pensó deshacerse de él. Sin embargo Raquel conversó con ella, y quedó en criar al niño como si fuera su hijo. Además terminaron escapando a Nuevo Orleans por precaución. Comenzaron una nueva vida y pusieron al niño el nombre de Tamboura. 20 años después Mariana se convirtió en la mujer más célebre de Nuevo Orleans, ya que había creado la mejor casa de citas. Para 1860 aparecieron un grupo de hacendados como Gemo Maxwell que compraba sirvientes, a pesar que la mayoría de naciones ya habían prohibido este tipo de negocios. Días después Mariana organiza su fiesta en su casa de citas. Entre los invitados estaba un hacendado gay llamado De Marín. Este al ver al mayordomo se queda impactado por su físico. Su amigo Lázaro, que es la actual pareja de Mariana, le cuenta que es Tambour el hijo de su sirvienta Raquel. Además se sorprende que se haya fijado en él, ya que al parecer entre ambos también hay un tipo de relación. De Marín solo menciona que un semental como él solo debe dedicarse a tener hijos. Además no le importaría comprarlo si está en venta. En eso llega Hemon y le cuenta a De Marín que hizo una buena compra de sirvientes. Sin embargo no le gusta que Lincoln esté prohibiendo este tipo de negocios, y a pesar que puede ser la causa de una próxima guerra de secesión no le importa, ya que está seguro que la abolición no llegara a esos lugares. Más tarde De Marín le informa a todos que habrá una lucha de esclavos. Sin embargo luego se entera que el oponente de su esclavo no llegará a ese lugar. Para no quedar mal le pide a Mariana que prepare a Tambour para que luche. Al ver que la mujer se niega le advierte que si no lo hace cerrará su casa de citas. Mariana al no tener otra salida acepta. Momentos después los luchadores se preparan para la pelea. El combate comienza y Tambour recibe los primeros ataques, pero luego se lanza sobre su oponente tratando de defenderse. Intenta hablar con él diciéndole que no quiere pelear. Sin embargo el hombre le dice que si no lo mata su jefe acabará con él. Ahora que sabe que puede morir Tambour lo muerde de desesperación, le da unos rotundos golpes y termina ganando la pelea. De Marín lo premia entregándole a su sirviente que aún está con vida. Sin embargo Tambour le dice que no es suficiente y le pide una de sus negras para convertirle en su mujer. El hacendado acepta y le escoge a la más atractiva llamada Kalinda. Tambour luego se acerca a su oponente Blaze para ayudarlo, diciéndole que a partir de ese momento serán amigos. En la noche Tambour tiene un encuentro con Kalinda. Momentos después aparece de Marín y no para unirse ni para estar con la chica, sino para acercarse a Tambour por haberle conseguido una buena esposa. Kalinda intenta ayudarlo pero el hombre la termina golpeando. Tambour la trata de defender, pero solo consigue que el hombre le advierta que lo matará antes de retirarse. Más tarde Gemon le pide a Mariana que le busque un acompañante para que cuide a su hija, ya que no confía en las mujeres de alta sociedad, porque anteriormente tuvo dos esposas que le pagaron mal. Además lo de decentes es pura mentira, porque la mayoría tienen encuentros con sus primos y hermanos. También le pide que le venda Tambour porque ha visto lo fuerte que es. Al ver que la mujer se niega aumenta el precio diciéndole que lo piense. Mariana luego se encuentra con Raquel para agradecerle por cuidar siempre a Tambour, aun sabiendo que no es su hijo. Sin embargo la sirvienta no lo quería tanto porque siempre le recordaba a Tamboura, y solo muestra el amor que siente por la mujer. Más tarde Blaze quiere enseñar a Tambour a luchar, aprovechando que sus jefes están durmiendo. Raquel logra verlos y los detiene antes que los castiguen, porque hacer eso está prohibido. En eso llega de Marín para cobrar venganza con Tambour por haberlo golpeado, haciendo que un negro más fuerte que Blaze se enfrente a él. La lucha comienza y Tambour se ven desventaja, ya que su oponente usa un cuchillo para atacarlo. Sin embargo logra defenderse dándole varios golpes. De Marín al ver la desventaja ordena a dos de sus hombres que sujeten a Tambour, y cuando están a punto de liquidarlo Raquel se lanza para defenderlo, recibiendo un disparo que la deja malherida. Tambour furioso intenta acabar con De Marín, mientras Blaze liquida rápidamente al oponente. Luego se acerca a su amigo y lo detiene, ya que si lo mata pueden atraparlo y acabar con él. De Marín rápidamente sube a su caballo, y antes de irse le advierte que regresará para vengarse. Raquel en el suelo intenta decirle a Tambour quien es su verdadera madre, sin embargo solo alcanza a decir Mariana. Al día siguiente entierran a Raquel. Mariana aprovecha y le pide a Tambour que escape de ese lugar por su bien, ya que si lo atrapan la justicia le dará el peor castigo por ser negro. Más tarde se vuelve a encontrar con él y le entrega el collar de su padre Tamboura, confesándole que el hombre era un rey en África y tenía buena apariencia. Además al verlo lo recuerda porque se parece mucho a él. También le confiesa que siempre lo vio como un hijo porque Raquel paraba a su lado, pidiéndole que de una vez se prepare para salir de ese lugar. Luego se encuentra con Gemón y le dice que le venderá Tambour, con la condición que se quede con su novia y su amigo Blaze. El hombre acepta pero solo le dice que se llevará a su amigo. Mariana también le cuenta que ya le encontró una mujer que se adapta a sus exigencias, además viene de una buena familia. La mujer llamada Augusta se acerca. Gemón al ver que tiene toda la apariencia de una dama se incomoda, ya que su plan era encontrar una mujer más desenvuelta para tratarla como a sus sirvientas. A Augusta le dice que no tiene que preocuparse por eso ya que le está contratando, por lo tanto hará todo lo que le pida. Gemón más tranquilo le avisa a Mariana que se irá con ella, además que prepare a sus nuevos sirvientes porque al día siguiente partirá. Al amanecer Tambour se prepara para irse. Calinda al saber que no la llevará le pide que se quede. Sin embargo el esclavo le dice que su nuevo jefe no quiere. Además ha sido entrenado para que no sienta amor por nadie. Finalmente se despide con un beso y se va del lugar. Gemón luego se prepara para llevarse a su nueva esposa, junto a su nueva sirvienta llamada Regina. Tambour con Blaze luego suben a la carroza y se van del lugar. Más tarde llegan a la hacienda. Lucrecia sale contenta a recibir a su jefe. Gemón aprovecha en presentarle a Augusta esperando que se lleven bien. La mujer luego llama enojada a Tambour para que le diga a Gemón que ordene y limpie toda la suciedad de ese lugar. Tambour le avisa a Gemón y este le ordena que busque un grupo de sirvientes para que limpien todo. Además que habilite un cuarto encima de su habitación para que duerma Regina. Augusta se entera y se vuelve enojar, ya que hay una escalera que une ambas habitaciones. Y es más que obvio que Gemón quiere a Regina como su empleada y acompañante. Más tarde Gemón le cuenta a su hija Sofía que trajo nuevos sirvientes a la hacienda. También le presenta a Augusta que será su nueva madre. Sin embargo la joven prefiere solo llamar la tía y al ver a Tambour aprovecha en acercarse a él. Luego le aconseja a su padre juntar a sus nuevos sirvientes con dos de sus negras más atractivas. Esto enoja a Augusta porque no le gusta que hablen de esos temas en la mesa. Además no le parece que estén juntando como les da la gana a los sirvientes. Gemón le dice que eso es normal, ya que si no lo hace corre en el riesgo que estos se acerquen a sus jefas blancas. La mujer acepta su decisión pero no está contenta por la forma vulgar que habla el hombre. Gemón no le toma importancia y solo le dice que se acostumbre. Además le pide que no intervenga en sus encuentros con sus sirvientas, en especial con Regina. Al día siguiente Augusta entra a la habitación llevando el desayuno a la pareja. Gemón se niega a aceptarlo porque una blanca no debe atender a una negra. Augusta le dice que le está haciendo lo mismo, retirándose luego del lugar. Más tarde Sofía se acerca a Tambour e intenta jugar con él cosas de grandes, pero el hombre se niega por lo peligroso que puede ser. Sin embargo la joven le advierte que si no lo hace le dirá a su padre que la forcejeó. En eso llega Lucrecia y la detiene a tiempo. Luego le cuenta a Tambour que trate de mantener distancia con ella, porque siempre hace eso con los sirvientes nuevos. Tambour va en busca de Blaze porque Sofía le contó que ya se acercó a él. Sin embargo el hombre lo niega asegurando que la joven es una mentirosa. Tambour lo deja pero piensa que su amigo no le ha dicho la verdad. Más tarde cuando Tambour conversa con Gemón observa a Sofía siguiendo a Blaze hasta el establo. Adentro la joven le advierte a Blaze que si no le hace caso le contara a su padre que intentó aprovecharse. En eso llega Tambour y le pide a Sofía que se detenga, ya que Blaze es su amigo y puede matarlo por su culpa, entregándole su ropa para que se viste y se vaya del lugar. Luego alcanza Blaze para que le explique por qué no escapó cuando la joven se quiso acercar. El hombre al saber que lo ha estado espiando empieza a luchar con él. Los demás sirvientes luego se acercan a verlo sin poder hacer nada. Sin embargo Lucrecia los detiene antes que pase una tragedia. Le ordena a Blaze desaparecer por unos días para que Gemón no vea sus golpes y a Tambour que trate de ocultar las marcas que tienen el rostro. Más tarde Augusta le pregunta a Regina si prefiere a Tambour en vez que su jefe. La mujer se da cuenta que trata de decirle y cuando se encuentra con Gemón le dice que su esposa es muy atractiva nombrando todos sus atributos. Al parecer Gemón no se dio cuenta porque la mujer siempre está cubierta con sus vestidos. En la escena Gemón no deja de observar a Augusta ya que ha empezado a sentir deseos por ella. Pero Sofía lo interrumpe al decirle que Tambour tiene marcas en su rostro. Tambour menciona que solo se golpeó con una escalera. Sin embargo Gemón no le cree y piensa que ha estado luchando. Por lo que ordena que saquen a todos los negros para revisarlos y así saber con quién estuvo peleando. Al no encontrar a Blaze pregunta por él. Uno de ellos confiesa que esté en la cocina. Cuando lo encuentra Tambour le dice que solo estuvieron entrenando. Aún así Gemón no le cree porque Blaze está lleno de golpes. Finalmente se entera que Blaze comenzó la pelea por lo que ordena que lo castiguen con 30 azotes y a Tambour con solo 5 por haberlo continuado. Ambos hombres luego son colgados de cabeza y se les castiga. Al terminar Blaze se niega a hablar con Tambour. Sin embargo Lucrecia le hace ver que el hombre siempre lo ha defendido. Blaze no quiere saber nada y solo piensa en escapar de ese lugar ya que siente que su corazón es libre. Aún sabiendo que lo pueden detener y castigar de la peor manera. Al día siguiente Gemón contento por haber estado con Augusta empieza a admirarla. También ha pensado en hacer que Regina tenga hijos con Tambour. Augusta lo interrumpe diciéndole que mientras esté ahí no hable de esos temas. Sin embargo Gemón no le hace caso y cuando la mujer intenta irse la detiene. Le habla fuerte y la hace sentir mal. El hombre va atrás de ella y le pide disculpas. Augusta acepta y le confiesa que siempre fue una mujer muy educada y solo mintió para que la saquen de la casa de citas. Aceptando quedarse en ese lugar. Momentos después salen y le cuentan a Sofía que se casarán. Además la llevarán a un internado de jovencitas. Sofía no está de acuerdo con esa decisión y le dice a su padre que le contará un secreto a cambio que no se la lleven. El hombre acepta y se entera que uno de sus sirvientes intentó acercarse a su hija y cuando quiere saber quién es Sofía le confiesa que fue Blaze. Tambour que está cerca logra escuchar la conversación. Gemón se lleva a Sofía otro lado y le pregunta qué es lo que le hizo el sirviente. La joven solo le dice que quería hacerlo enojar pero luego le confiesa que el hombre le hizo tocar la parte que está entre sus piernas. Gemón le cree y le asegura que acabará con el hombre. Más tarde encadena a Blaze en el granero hasta decidir qué hacer con él. Sofía luego aparece para burlarse del prisionero. Gemón se enoja y le ordena que liste sus cosas para enviarla al internado. En la noche organizan una fiesta en la hacienda. Mariana llega a ese lugar y Tambour al recibirla no le dice nada. También llega de Marín y al ver a Tambour se sorprende por lo que va en busca de Mariana para hablar con ella. Sin embargo Gemón lo alcanza y se lo lleva a un lado. En la escena de Marín descubre que Blaze también está en ese lugar y al saber que Gemón lo colgará le recomienda que lo castre ya que así sufrirá por toda su vida siendo apoyado por los demás invitados. En eso llega Tambour para informarle a Gemón que un negociante de esclavos lo está buscando. El hombre se incomoda porque está en plena fiesta y al salir le pide que se acomode en su granero hasta que se desocupe. El hombre lleva a sus sirvientes ese lugar donde también está Blaze. Cuando se va este se entera que el esclavista se llama Montgomery, uno de los traficantes más crueles de esclavos. Además vende a sus sirvientes a los hacendados maduros, los cuales terminan muriendo en menos de un año por el maltrato que les dan. Al rato llega Tambour buscando a Blaze y al verlo le dice que Sofía fue quien lo delató. Además ha escuchado que Gemón lo va a castrar. El hombre se preocupa y le pide que lo deje libre y no le importa si lo atrapan después. Tambour le hace caso y ven en busca de unas herramientas. Al rato regresa y lo deja libre. Blaze al tener las herramientas decide liberar a los demás esclavos, armando un plan para atacar al amanecer y acabar con todos. Ya que no quiere que los persigan ni que avisen a los otros hacendados. Al terminar uno de ellos se hará pasar como un vendedor y los demás irán tras él como si fueran sus esclavos. Cuando están libres todos cogen sus herramientas y salen directo a la casa. Primero acaban con los negros de Montgomery, luego suben a su habitación y lo terminan liquidando. Al rato Tambour descubre que la habitación de Montgomery está siendo incendiada, por lo que va en busca de Gemón para informarle lo que está pasando. El hombre le ordena que dé aviso a todos sus invitados y a los esclavos que traten de apagar el incendio. En eso llega Lucrecia asustada, para decirle que Blaze con los negros del establo vienen a matarlo. Gemón rápidamente ordena pedir ayuda y cubrir las entradas. Además le entrega armas a un grupo para que se defiendan. El mensajero es alcanzado en el camino por un par de esclavos, pero al parecer logra acabar con ellos. Los demás prisioneros empiezan a acercarse y a pesar que las entradas son aseguradas se encuentran una vía para entrar a la hacienda. Gemón como Demarín se defienden acabando con algunos de ellos. Esto hace que los demás huyan de la hacienda para proteger sus vidas, abandonando a Blaze que quiere seguir luchando. Sin embargo otro grupo se queda para apoyarlo. Blaze al saber que los blancos tienen armas decide quemar la casa, para que cuando salgan acaben con ellos. Adentro de la casa Tambor le pide a Gemón que hable con Blaze y los demás, para que les digan que si se rinden no los matarán, ya que es la única forma que nadie más salga lastimado. Gemón lo duda porque no es la ley para tomar esas decisiones, por lo que Tambor decide salir para hablar en nombre de ellos. Cuando se encuentra con Blaze le dice que es inútil que sigan luchando, ya que están llegando refuerzos y los terminarán liquidando, pero si deciden rendirse les perdonarán la vida. De pronto Demarín sale y lo ataca con su rifle. Gemón lo detiene pero al parecer ya es tarde. Al ver de dónde vinieron los ataques Tambor se levanta y golpea a Gemón por dejar que Demarín dispare, a pesar que este le asegura que trató de detenerlo. Demarín rápidamente le apunta a Tambor para cobrar venganza, sin embargo el sirviente reacciona rápido. Le quita el pantalón y presiona con toda su fuerza su entrepierna, hasta que la termina arrancando. Luego toma el puesto de Blaze y ordena a los demás negros que quemen la casa, también que acaben con los pocos blancos que quedan y se lleven todas las armas. Mariana termina liquidada por un grupo de negros. Momentos después llega Tambor pero ya es demasiado tarde. Al salir logra rescatar a Augusta y a Regina que ha sido herida, y junto a Gemón que aún está vivo se dirigen al granero. Desde ese lugar observan cómo se destruye la casa. Momentos después llegan los refuerzos y acaban con todos los esclavos. Gemón le ordena a Tambor que corra por su vida, ya que a esas alturas no puede defenderlo porque nadie lo apoyará. Además tendrá que matarlo aunque no quiera. Tambor no le hace caso, pero al ver la insistencia de su jefe decide escapar. El hacendado luego se levanta, y mientras observa a Tambor menciona que nunca conocerá a los negros, ya que en un momento parecen humanos, pero luego cambian de humor y se comportan como locos. Sin embargo cree que podrían cambiar su forma de ser si les colocan sangre humana, pero luego se da cuenta que esto solo hará que dejen de actuar como negros. Tambor sigue corriendo sin parar buscando la libertad, dando por finalizada la película.